Hicimos el día de ayer, gracias al Señor y gracias a la ayuda de dos amigos, el uno de la Concordia, el otro de Quinindé. El uno me dio para comprar una lavadora, que no es lavadora, ¿cómo es? Lavadora, sí que la tenemos ahí abajo, ya la trajeron aquí, ya nos las enviaron para hacer una rifa. Y con esta rifa nosotros pagarle al maestro, que va a hacer esta construcción, y también al mismo tiempo comprar los materiales. Esto tuvimos cuatro personas que vinieron a participar para la construcción de este techado. De las cuatro personas, nosotros vimos la más idónea, que fue el maestro Tamayo Tello Cruz. Con él vamos a trabajar desde el día miércoles, porque él desde hoy día ya se fue a Santo Domingo a comprar los materiales para el día miércoles ya iniciar el trabajo de este techado. Vamos a iniciar con 28 metros, ¿cuántos metros son? Perdón. Ya tenemos las mediciones que vamos allá. Vamos a iniciar con 23 metros de fondo y 5 metros de ancho y 6 metros de alto. Esta es una estructura que va a ser construida, ya les di el nombre, pues, por el señor Tamayo Tello. Este es el trabajo que nosotros ya tenemos, nos está cobrando el que nos cobra más cómodo. Le dijimos, pues, de que verdaderamente estamos pidiendo ayuda y con esa ayuda es que nosotros vamos a dar paso a esta construcción. ¿Por qué queremos esa construcción? Porque ustedes saben, señor periodista, las lluvias están sumamente fuertes. Y cuando viene el sol también es fuerte, para que nuestra gente se pueda amparar allí, los que trabajamos aquí, y las personas que también vienen a visitar sus muertitos también se puedan amparar su rato allí. Nos sirven también las banquitas que tenemos con los parasoles, pero no nos alcanzan. Entonces, por eso que queremos hacer este techado. Bueno, ya tenemos planificado, gracias al señor, los 23 metros que vamos a realizar. Que desde aquí, desde entrada, hasta el tercer arco ya estamos planificados allí. Ya el señor, el día de ayer, ya tomó todas las mediciones, ya tenemos todo listo. Él ya está consiguiendo los materiales. Ya nosotros, desde el día lunes, ya comenzamos con la venta de la rifa. Terminada esa rifa para el Día de la Madre, vamos a hacer un bingo. Ya estamos haciendo los oficios, algunas personalidades para que nos puedan ayudar. Ya tenemos aquí listos algunos oficios que vamos a enviar. Y el día lunes ya hemos formado la comisión para entregar esta documentación. Espero que la ciudadanía esmeraldeña, así como me ayudó para el cerramiento, así también me ayuden para realizar este techado. Quiero agradecer también a las tres personas que nos apoyaron con los machetes que nosotros pedimos. Muchísimas gracias, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y síganos apoyando, porque nosotros queremos terminar nuestro periodo dejando un cementerio digno que los esmeraldeños nos merecemos. Bueno, ahorita ya la otra vez les dije, ya presentamos el proyecto con el doctor Abel Ávila. Ya la señora alcaldesa aprobó este proyecto. Posiblemente estaremos iniciando, si no es el mes de junio, con el mes de julio. Vamos a ir a conversar ya con el ingeniero Solórzano, porque él está hecho cargo, para ver cuándo ya arrancamos con este proyecto y dejar un cementerio completamente cerrado. También el día de ayer me movilicé a conversar con el encargado, de que ha dejado el ingeniero Andrade, de las construcciones que estamos haciendo en la parte de atrás. Me dijo que el día de mañana vamos ya nuevamente a iniciar. Cuando llueve se va a paralizar, cuando hace sol vamos a ir trabajando. Le digo, lo que yo solamente necesito es que iniciemos con el trabajo, porque nosotros estamos claros de la lluvia. Es su época y esa época hay que respetarla. Hay época de reír, de cantar, de bailar, de llorar. Y también hay época del invierno, el verano, el otoño y la primavera. Entonces cada uno de estos espacios hay que respetarlo. Y ahorita nos tocó el invierno y tenemos que respetar. Entonces estos son los proyectos que tenemos en esta semana también, señor periodista. Nosotros como tenemos en la parte principal muchos arcos, a cada uno de estos arcos le hemos puesto mensajes de Dios. Dios te ayude, el Señor te cuide, la Virgen María te protea. Algunos mensajes hemos puesto hasta la parte de adentro. Tenemos que, si usted observa ahora que baja, observa, se ve bien bonito todos los mensajes que hemos ubicado. Seguimos trabajando, no paramos, no tenemos recursos, pero no nos quedamos sentados. Nosotros seguimos haciendo autogestión, seguimos pidiendo. La gente, gracias al Señor, nos está colaborando. Desde el día lunes, la rifa, vamos a vender aquí con nuestro personal, a cada uno de nuestros compañeros. Voluntarios le vamos a dar cinco números que nos sigan ayudando. Compañeras que siempre están pendientes aquí, acompañándome desde el lunes hasta el domingo, con ellas vamos a vender rifa afuera, sábado y domingo, para que la gente nos siga apoyando, nos siga colaborando. Si la gente nos colabora, nosotros seguimos trabajando, nosotros seguimos dando cambio a este cementerio general. Señor periodista, los esmeraldeños nos merecemos esto y mucho más, tener un cambio en nuestra ciudad, tener un cambio en el cementerio, tener un cambio en todo lo que se llama la estructura de la ciudad de Esmeralda y eso lo estamos haciendo. Nosotros trabajamos aquí en el cementerio y nuestra alcaldesa está trabajando con otros proyectos también aquí dentro de la ciudad de Esmeralda. Terecita, sin duda alguna, usted y el grupo de hormiguitas formarán parte de la historia de este campo santo por los cambios que se han realizado y se siguen haciendo. Así es, señor periodista. Mi equipo de hormiguitas, como yo le llamo, los 10 policías metropolitanos, el compañero que trabaja en la puerta, el que trabaja en la noche, todos ellos metemos la mano para hacer este cambio aquí en el cementerio general. Estaban ansiosos y estamos ansiosos de seguir cambiando nuestro cementerio general. Pasadas las lluvias, comenzaré a pedir pintura para darle otra vanito de pintura a nuestro cementerio porque con las lluvias ya comienzan a ponerse ya envejecidas las tumbas. Pero pasado el invierno, lo vamos a seguir transformando, vamos a seguir trabajando. Ahorita, ya para el Día de la Madre, nos vamos con un bingo, señor periodista. Este bingo es para irnos preparando para, ya hicimos 25 metros, después vamos a ir haciendo 25 metros más. Y así vamos a ir haciendo la autogestión para nosotros seguir con un techado, si Dios nos permite, hasta la iglesia, si el Señor nos permite. Pero hasta donde tengamos los recursos que nos lleguen y que estamos pidiendo materiales, nosotros vamos a avanzar. Voy a seguir pidiendo. Vamos a golpear las puertas. Aquí estoy pidiendo un material que se llama como este, tubos de 3x3, correa estamos pidiendo, estamos pidiendo pernos, estamos pidiendo tubos de PVC, varillas, todo eso nosotros estamos pidiendo. Y esto lo estamos haciendo, ya tenemos para Autoridad Portuaria, Petroecualor, Balau, y así algunas instituciones. Ya estamos aquí. Y amigas y amigos, que por favor nos ayuden. Porque los dos amigos que yo tengo en estas dos partes que les mencioné, el uno ya nos regaló la lavadora y el otro también nos está regalando unos centavitos para con eso nosotros iniciar este trabajo. ¿Perecita sin duda alguna con autodestión usted llegará lejos? Comenzó con la pared, con 100 metros y ha hecho mucho mal. Así mismo va a suceder con el pechado. Así mismo, señor periodista. Mientras la ciudadanía esmeraldeña no me desampare, nosotros vamos a seguir trabajando. Porque la idea de este equipo de trabajo es avanzar. No nos detenemos. Que no tenemos recursos, sí. Pero Dios, la Virgen María y los muertitos que se encuentran aquí cada día nos inyectan más fuerza para seguir trabajando y seguir cambiando este cementerio general. Yo tengo mucha fe, señor periodista. Mucha fe en mis muerticos. Mis muertitos me están ayudando. Mis muertitos me dan la fuerza, me dan la energía para seguir transformando y cambiando este cementerio general. Una recomendación, don Teresita, para terminar. A la ciudadanía esmeraldeña. El COVID ha parado, señores. Tenemos en el mes de enero del 2022 solamente tuvimos cuatro personas con COVID. Que los familiares estaban disgustados porque ellos decían que una persona de 82 años, 85, 92 y 73, ellos los habían llevado ahora con un dolorcito, bueno, y les habían puesto. Les digo eso, nosotros no nos competen, nosotros nos basamos a la documentación que nos han enviado. Dice cuatro por COVID. Tenemos por muerte violenta en el mes de enero terminamos con 12. Y fallecidos con muertes naturales tenemos 74. Esto cerramos el mes de enero. Ahorita iniciamos con el mes de febrero del 2022. Llevamos ya ocho fallecidos y llevamos de muerte violenta dos aquí en nuestro cementerio. Y allí, digamos, nos decían que habían como seis personas de muertes violentas, pero solamente a este cementerio nos han llegado hasta el día de hoy dos, no sé, más tarde. Nosotros estamos trabajando, pedimos a la ciudadanía emeraldeña su apoyo para nuestro cementerio general. Apoyen a Teresita Quiñones y a su equipo y que sigamos manteniendo la distancia, utilizar la mascarilla y el alcohol para que no haya más muerte con COVID.